...dentro del Papu, busca Correa, busca Facio... ¡Gol! ¡Argentino, Facio! Ataca la Argentina Dybala, se acomoda Va a colocar en centro, Dybala ¡Tiene gol, Correa, gol! ¡Gol! ...allí estaba Paredes Allí está el Papu de Sur de Alarco, el Papu, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Buscaba Leandro Paredes, ganaba Leandro Paredes A ver qué hace Paredes ¡Gol! ¡Gol! Luis Gómez, y hay que ver a otros jugadores ¿Qué pasa? Metía Vanega para Di María Di María para el área, punto y dispara, cruzado, ¡Larga! ¡Gol! Hay tiempo para Nacho ¡Nacho Di María! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡El capitán! ¡Gol! 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 ¡Gol!